Pido perdón al pueblo español, soberano único, por el incumplimiento en la decimotercera legislatura del trascendente mandato constitucional de otorgar gobierno a la nación. Ahora, ya, seamos todos bienvenidos a la decimocuarta legislatura. Su ejecutoria de nosotros depende. Hagámosla larga y fructífera. Lastra Fernández, Adriana. Doña Adriana Lastra, por favor, no traiga usted el voto. Permanezca, si es que va a permanecer en la sala, sentada, que iremos a recogérselo. Si no, salga que la atienda en un momento y esperaremos hasta el final para su voto. Prosigan, por favor. Procederán a dar lectura a la relación alfabética de señoras y señores diputados. Junqueras y Villas, Oriol. Forni Txarelo, Joaquín. Turulli Negra, Jordi. Sánchez Piñol, Jordi. Ábalos Meco, José Luis. Abascal Conde, Santiago. Aceves Galindo, José Luis. Aguirrechea Urresti, José Bandoni. El motivo de llamar al orden a la diputada doña Marta Rosique y Saltor tiene su razón en que los nombres pronunciados previos al de el diputado Ábalos no corresponden a diputados electos. Muchas gracias. 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 Gracias.